Todas las noches me he quedado aquí sola porque a Anaís le encanta ir a dar vueltas por la Quinta Vergara. Así que, ¿dónde estás, Anaís? Renata, estoy aquí en un lugar donde sucede la magia. ¿Tú quieres saber cuál es? ¡Claro! ¡Por favor! Bueno, estoy aquí con Marcelo Rojas, que es el director general de escenografía. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien y tú. Muy bien. Aquí es donde estuvimos nosotros ya en el escenario, vimos las pantallas allá, pero desde aquí es donde ocurre la magia, ¿no? Donde sale todo lo que se proyecta allá. Sí, aquí se controla todo lo que está pasando en el escenario, desde los contenidos visuales, la iluminación, el audio, está todo repartido en este gran búnker como corazón para que esto funcione, digamos. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto, Marcelo? Yo tengo ya como 15 años en festival de Villa y llevo 12, 12 haciendo, innovando y diseñando todo esto. Claro, yo te pregunto, ¿tú crees que la emoción de la gente también depende un poco de lo que ven en la pantalla? O sea, como que tú logras conectar a la gente con sus emociones a través de las imágenes. Sí, por supuesto. De hecho, en la esencia del proyecto, cuando partimos nosotros hace 7 meses atrás, se manejan esos conceptos. Y vamos, vamos, todo se va enseñando en función de eso. La idea es que lo vea el público y el espectador. Lograr emoción con los contenidos, con la música, con las puestas en escena. Y eso requiere un montón de amor, ¿no?, al trabajo que tú haces. Sí, harta pega, digamos, y sacrificio. Pero realmente aquí está el resultado y lo estamos disfrutando. Después de todos estos meses de trabajo arduo, funciona, estamos felices. Felices. Yo estoy feliz porque estoy aquí y yo quiero que él me enseñe un poquito cómo funciona. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Acá está todo para que usted pueda probar. Veamos, acerquémonos a ver qué podemos iluminar allá en las pantallas. Aquí con mi equipo, ¿cierto?, se ve desde acá. Tenemos las pantallas que van saliendo al aire. Tenemos todos los equipos funcionando que disparan los distintos contenidos. Si sale el momento de la gaviota, o sale la competencia, o sale la obertura, o los artistas. Todo se maneja en esta área. ¿Y podemos ver algo? ¿Podemos ver algo? Sí. Allá, tú, ¿qué quieres ver? Vamos a acercarnos un poquito, ¿no? A ver. Por ejemplo, acá. ¿Por acá? Esa visual que estamos tirando, todo está diseñado para la posición de pantalla. ¡Ay, genial! En esa grilla, y sale la posición que nosotros queremos. Claro. Por ejemplo, puedes tirar algunas otras cosas como acentuar con la música, los momentos. Claro. Cambiar el color. Además, hay un sistema también con códigos empty que sale todo automático. Funcionan las luces, las visuales con un bit de audio. Eso también está implementado para ciertos momentos. ¿La pasarela cómo funciona? Que también tiene pantallas LED en el piso. La pasarela, claro, le puse pantalla y también está todo conectado. Y hay un pedacito en esa grilla que se llama, de trabajo visual, donde está el piso. También está controlado con diseño general. Cuando los animadores salen, ¿ustedes alumbran la pantalla de la plataforma? Pero tiene su momento. Todo. Parte corporativa, después los artistas, las presentaciones, ¿cierto? Todo está diseñado para cada momento. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. En este momento, como ya se acerca el momento de recibir a Ciencio, nosotros queremos compartir con Latinoamérica la numerología de Ciencio. Porque tú me miras y yo siento...